Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que todos los días tenemos la disciplina de leer un libro y compartir contigo. Hoy vamos a hablar respecto de cómo crecer tu negocio rápido. Tengo una información fascinante, de hecho me encantó el libro de hoy. El libro de hoy se llama Sea el Elefante de Steve Kaplan. Sea el Elefante de Steve Kaplan. Me fascinó verdaderamente. Es una información muy importante que tienes que considerar si quieres crecer tu negocio rápida, rápidamente. Steve Kaplan es un autor que, te voy a decir cómo se llama el libro de hecho, en inglés, Back the Elephant. Steve Kaplan es el autor de hoy. Me fascinó información importante. Déjame saber si tú ya tienes un negocio. Si tú ya tienes un negocio, déjalo aquí debajo en los comentarios y cuéntame de qué es tu negocio para que podamos ir dando recomendaciones. Mientras, vamos hablando del tema. ¿Cómo crecer tu negocio rápido? Todos tenemos negocios pequeños, medianos y lo más importante, cómo crecerlo en grande. Por eso el libro se llama Sea el Elefante. Cómo convertir tu negocio verdaderamente en algo tremendamente grande, rápida, rápidamente. Consejos fundamentales que yo mismo voy a empezar a implementar en mi negocio. Ojalá tú también lo hagas. Como siempre, te invito a que compartas la transmisión. Comparte la transmisión ahora mismo porque vas a ganar un libro gratis, rápida, rápidamente. Si adivinas o respondes correctamente a la pregunta del día de hoy. ¿Quién quiere un libro total, totalmente gratis? Comparta la transmisión y deja aquí debajo el negocio tuyo. Voy a mandar saludos rápidamente. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Verónica Everardo, Gabi, Marina, Miranda desde Las Vegas, Cristian López, Josi, Plinio Everardo. Marina dice, mi negocio es Mercadeo en Redes. Tenemos un programa fascinante para la gente que hace Mercadeo en Redes. Se llama Networker System Pro. Networker System Pro es el sistema que tenemos para la gente de Mercadeo en Redes. Deja debajo el comentario. Pero aún no has recibido tu libro, tienes que mandarme un mensaje personal a mi perfil, Cristian. No por la fanpage, a mi perfil. Y si aún no lo has recibido, envía otra vez el mensaje. Toda la gente que gana todas las noches, recibe sus libros. El negocio de Josi es de confección y venta textil. Saludos desde Perú, dice Flor. Vamos a ver qué otros negocios tienen ustedes. Las personas que compartan hoy van a recibir gratis el libro, el libro de Networker System Pro. Así es, Marina. Quien esté ahí atento puede dejar el enlace de networkersystempro.com, networkersystempro.com. Y ahí puedes conocer este fabuloso método que está ayudando a gente de todos los países del mundo a crecer su negocio de marketing multinivel. Sin embargo, hablemos un poquito ya al respecto de este tema. Antes de hablar del tema de cómo crecer tu negocio, comparte la transmisión y tienes gratis el módulo introductorio de cómo vender como afiliado. Quien quiere aprender a vender nuestros productos como afiliado y obtener las más grandes ganancias del mercado, comparte la transmisión ahora mismo para poder recibir acceso a esto. Hablemos entonces de cómo crecer un negocio. Primero, para asegurar la continuidad de tu empresa, vas a necesitar conocer los números de tu compañía. Es imprescindible conocer los números. ¿Cómo así conocer los números? ¿A qué me refiero con esto? Conocer cuáles son los costos y conocer cuáles son los ingresos. Y de dónde provienen los ingresos. Pero principalmente, número uno, conocer los costos de tu empresa y conocer los ingresos. Hay muchas empresas que no saben cuánto están ganando y cuánto están consumiendo. Te lo puedo decir, yo hasta hace muy poco, porque los negocios en Internet son muy rentables, no tenía idea de cuánto estaba ganando y de cuánto dinero estaba gastando. Y era la peor locura de todas. Porque verdaderamente, te lo puedo decir, tú ganas una cantidad. Ya no me explicaste. Dices, Waldo, escríbeme un mensaje privado. Si no, no podemos apoyarte. Jaime, saludos. ¿Cómo estás? Pues bueno, cuando no tienes idea de cuánto dinero estás ganando, ni de cuánto estás gastando, por eso no tienes nada en la bolsa. Porque probablemente estás ganando este comportamiento lo más rápido que puedas. Al principio, yo simplemente mi negocio ganaba, 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 y gastaba, 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 gastaba. Y después decía, ¿por qué no tengo nada? Si estoy ganando aparentemente muchísimo dinero. Y es porque los costos se llevan ese negocio. Y así es como puedes ver a pequeñas personas que ponen pequeñas tiendecitas, puestecitos, ventas en la calle, por ejemplo. Y no están calculando la relación que hay entre ingresos y egresos. Y dicen, es un negocio rentable solo porque vemos al vecino que tiene ese negocio. Es un negocio rentable solo porque vemos que hay un montón de tiendas en todas las calles. Pero solo porque otros lo tengan no significa que sea un negocio rentable. Si tú quieres crecer tu negocio en grande, lo que te debe distinguir y diferenciar es que tú sabes manejar el balance entre ingresos y costos. El balance entre ganancias y lo que estás gastando a diferencia del resto. La mayoría de empresarios no tiene idea de cuánto está ganando y cuánto está gastando. Y después se pregunta porque no tiene nada. Cuando hice este análisis por primera vez, me di cuenta que estaba gastando al menos 300% más de lo que debería. Tenía más empleados que necesitaba, estaban haciendo menos trabajo del que podían llegar a hacer. Estábamos haciendo menos venta por la desorganización de la que podíamos estar haciendo. Y en los ingresos no estaban tan altos como me los imaginaba. Imagínate esto, cuando empecé a hacer este análisis, me di cuenta entonces que los gastos eran altísimos. Que la empresa era tremendamente improductiva. Y que los ingresos no eran tan altos como lo imaginaba. Ahora, te pregunto, ¿tú ya hiciste este análisis en tu negocio? ¿Tú ya sabes cuánto estás gastando cada mes y cuánto estás ganando cada mes? Y no que te hagas una idea ni que lo pienses en tu mente. Porque hay personas que dicen, ah sí, yo más o menos tengo tres empleados. Le pago 100 dólares a cada 300 dólares a cada uno. Y a este 500, entonces son 1,200 dólares. Y de ingresos, pues más o menos unos 2,000. O sea, que gano 500 dólares. No, eso no es conocer los números de la empresa. Conocer los números es ver hasta el más mínimo detalle de en dónde se está yendo cada centavo. Eso es lo que necesitas para realmente crecer tu negocio. Eso es el punto número uno. Te lo pregunto a ti. Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Tú ya estás viendo, hoy voy a regalar un curso gratis. ¿Quién quiere un curso gratis? La persona que más comente, más interactúe, que yo considere que es el que más interactúe de todos, va a tener un curso totalmente gratis. Obviamente un curso en versión general. Y que también haya compartido la transmisión. ¿A quién le gustaría eso? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Uno de los cursos gratis, señores. Me dice mi equipo de ventas que no lo haga, pero necesito que compartas esta transmisión y seas la persona que más interactúe, que más comente, que más pregunte, que más algo. Y yo lo voy a decidir. Ya veremos. Primero, entonces, costos. Segundo, comuníquese con los clientes a fin de obtener ideas para nuevos productos. Verdaderamente esto es fascinante. Comuníquese con los clientes a ver, para ver y obtener ideas de sus nuevos productos. Hoy en día, y más que nunca, he aprendido eso y lo estoy haciendo. Muchas personas simplemente se dedican a vender los productos que se imaginan que los clientes quieren. Pero cuando tú verdaderamente te dedicas, vas a preguntar a tus clientes qué productos son los que ellos quieren. Y vas a crear esos productos. Te lo puedo decir nosotros hoy en día, lo que estamos haciendo a través del telemarketing, estamos llamando absolutamente a todos nuestros clientes, a todos nuestros clientes, y les realizamos una encuesta dándoles, claro, beneficios de descuentos de nuestros productos, de precios especiales, de combos de nuestros productos, cuando reciben esta llamada de telemarketing. Y déjame saber si tú ya recibiste esta llamada aquí debajo en los comentarios. Si tú ya recibiste esta llamada totalmente gratis, donde se te hace una encuesta, se te ofrecen productos con precios descontados, y al mismo tiempo se te pregunta qué otro tipo de productos, cómo podemos mejorar. Entonces, ¿tú creces tu empresa mucho más rápido cuando realizas esto? Es increíble, te lo puedo decir ahora mismo. Nosotros tenemos una lista de unos 1500 clientes a los que estamos llamando personalmente para preguntarles. ¿Qué crees que va a suceder? Que vamos a tener más información sobre nuestro negocio, sobre la demografía, sobre lo que están pensando la gente nuestra. Plinio todavía no ha recibido llamada. Déjanos aquí debajo en los comentarios tu número de WhatsApp o mándanos personal al Facebook si quieres recibir esta llamada gratuita. Es una llamada de encuesta en donde te vamos a hacer ciertas preguntas para que nos ayudes a nosotros a entender nuestro negocio y tú vas a recibir algunos beneficios, algunos descuentos en nuestros programas y productos. Pero te das cuenta, haz eso, eso mismo que nos ves a nosotros, a hacer en nuestra empresa, hazlo tú para tu negocio y vas a ver cómo creces mucho, mucho más rápido. No veo que estén interactuando, señores. ¿Quién se va a ganar el curso gratis por ahora? Absolutamente nadie. Si todavía no has compartido, si todavía no has dejado tu comentario, si no has dejado tu pregunta, si no estás interactuando, si no me estás diciendo, hey, al respecto de lo que estamos compartiendo, probablemente no tengan el curso gratis. Pero si alguien lo quiere, déjame aquí debajo. ¿Cuál curso te gustaría recibir de nosotros totalmente gratis? Déjame tu comentario. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien en nuestra empresa? ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, que te gustan de nosotros? ¿Qué valoración le darías a nuestros cursos de 1 a 10, a nuestros programas, a nuestros videos en YouTube gratis? ¿Qué otra pregunta te puedo hacer? ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo mal en nuestro negocio? Porque hay cosas que hacemos mal, seguramente. Déjame aquí en los comentarios y quizás seas tú el que se gane el curso gratis. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir para que nosotros te apoyáramos? Por ejemplo, la próxima semana voy a sacar algo que le llamo el Mastermind de Alquimia. Y este Mastermind incluye a 10 personas que van a tener contacto directo conmigo. Durante un mes entero nos vamos a reunir para hablar todos en equipo y vamos a hacer que tu negocio, al menos triplique sus ventas en los próximos 30 días. Imagínate qué increíble. ¿Y esto de dónde estoy sacando esta información? No es de la nada, es porque sé que muchos de nuestros clientes están interesados en tener contacto y asesoría directa conmigo. Importantísima información que tengas en cuenta. Claudia todavía no ha recibido la llamada, entonces déjanos tu WhatsApp, mándanos un mensaje privado por WhatsApp, escríbenos el WhatsApp y solicita tu llamada. ¿Qué obtienes a cambio? Descuentos, beneficios, sorpresas. Y nos ayudas a nosotros a crecer nuestro negocio. Eso implementalo tú. Aquí estás viendo tú todos los días cómo se construye un imperio de negocios. Muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo hago negocios? Sigue y haz lo mismo que nosotros hacemos. Y te vas a dar cuenta cómo obtienes mejores resultados. Tercer consejo, si comparte con sus clientes ideas acerca de los productos que prevé incorporar, ellos se comprometerán a que usted alcance resultados satisfactorios. Háblale a tus clientes de los nuevos productos, pregúntales si verdaderamente son los productos que quieren o no. Por ejemplo, hoy en día yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría realizar un mastermind entre tú, 10 empresarios más y yo? 10 empresarios, tú y yo, todos reunidos durante un mes a través de llamadas de Skype, a través de webinarios, a través de llamadas personales, solo uno a uno, en donde voy a hablarte personalmente al respecto de cómo puedes triplicar tus ventas en 90 días. ¿Te gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir, dispuesta a invertir, para poder ser parte de este mastermind? ¿Te das cuenta? Estoy hablando de las cosas de manera transparente, clara, precisa. Y eso es lo que tú debes hacer con tus clientes. Porque te va a hacer que tus clientes te digan, si me gusta, no me gusta, agrégale esto, quítale esto, bájale el precio, súbele el precio, agrégame estos otros productos. Y ellos mismos son los que te van a ayudar a crecer tu empresa, tu negocio. Chicos, chicas, si no comparten la transmisión, necesito que compartan la transmisión, que dejen comentarios, que interactúen, para que pueda darles nuestros cursos totalmente gratis. Sube los libros. ¿Cuál libro te gustaría recibir? Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo Borracho, o Millonario a los 20, ¿sí? Hablar con los clientes sobre productos, si les gusta o deben cambiar, hablar de una manera precisa y clara, dice Claudia. Veamos entonces, ¿cuál es el siguiente punto para crecer tu negocio? Motive a su equipo de ventas a través de incentivos. Eso lo estoy haciendo ya desde hace algún tiempo. Tenemos a 10 personas en nuestro equipo de venta hoy en día, y les estoy motivándole todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, mediante motivación, mediante mensajes, mediante el ejemplo, mediante enviarles más prospectos, mediante darles premios en efectivo, beneficios, viajes, incluso cuando lleguen a ese nivel, les vamos a dar viajes, les vamos a dar automóviles, les vamos a dar teléfonos de marca, iPad, lo que quieran, señores. A nuestro equipo de ventas, cuando alcancen los niveles de comercialización que estamos buscando. Bueno, te estoy mostrando cómo se construye un imperio de negocios, y tú lo ves todos los días, aquí en nuestra página de fans, en nuestro canal de YouTube, en nuestras listas de correo, en las listas de WhatsApp, cómo comercializar y cómo ser verdaderamente tiburones en las ventas. ¿Tú quieres ser un tiburón en las ventas? Entonces, sigue nuestros programas todos los días, porque estás dándote cuenta cómo estamos haciendo el imperio de negocios. ¿Te gustaría hacerlo tú también? Entonces, únete a nosotros. Entonces, escríbenos un mensaje, pongámos en contacto, interactuemos, pregúntame sobre negocios, pregúntame sobre ventas, y vas a obtener grandes beneficios. Siguiente estrategia para crecer tu negocio rápidamente. Todas las estrategias de expansión se basan en el crecimiento vertical, horizontal o en la combinación de ambos. ¿Cuál es el crecimiento vertical? La persona que me responda con la diferencia entre crecimiento vertical y crecimiento horizontal de una empresa va a recibir algo totalmente gratis. Uno de mis libros o uno de mis cursos totalmente gratis, la persona que responda qué es crecimiento vertical y qué es crecimiento horizontal, diferenciéelo y obtiene uno de los libros míos total, totalmente gratis. Ahí les estoy dando una prueba facilísima para ganar uno de nuestros libros. Así que, ya saben, pueden tener crecimiento vertical, crecimiento horizontal y van a tener una expansión más rápida de su negocio. Siguiente, para identificar las mejores oportunidades, evalúe la relación entre recompensas y riesgos. ¿Cuánto nos cuesta hacer algo? ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuánto podríamos beneficiar a nuestro negocio? ¿Cuánto podríamos dañar a nuestro negocio? Estas son preguntas clave que tienes que hacer siempre antes que tomas una decisión. Siguiente, identifica promesas únicas de venta para destacar el valor de tus productos en diversos segmentos de clientes. Identifica las propuestas únicas. Te digo aquí, ya tienes una propuesta única, ya tienes algo que te haga distinto, ya tienes algo que te haga único en tu negocio, porque si no lo tienes, definitivamente estás perdiendo tu tiempo, estás ofreciendo una y otra vez lo mismo que ofrece el resto. Debes encontrar un punto diferenciador, debes encontrar algo distinto, algo único que te haga realmente ser revolucionario, ser la bomba en el mundo de los negocios. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo, porque vas a ofrecer, 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 ofrecer y nadie te va a voltear a ver. Así que desarrolla tu propuesta única de ventas. ¿En qué eres único? ¿En qué eres única? Vamos a ver el siguiente punto. Sus marcas deben transmitir ágilmente su mensaje de marca, tu mensaje de marketing. Tu marca está transmitiendo hoy en día rápido cuál es tu mensaje de marketing, porque si no lo estás haciendo, estás también perdiendo tu tiempo. Si no puedes saber en cinco segundos, en un segundo, a qué te dedicas y no impactas en la mente y en el corazón de tus clientes de inmediato, estás perdiendo tu tiempo, porque una vez más vas a ofertar, 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 ofertar y nadie te hace caso en ninguna de las ofertas que tienes. Estás perdiendo tu tiempo. Siguiente elemento. A medida que tu compañía crezca, cuida a los empleados que contribuyeron al éxito de tu negocio. Diseña nuevos procesos sin despreciar los métodos tradicionales. Así es, debes crear un equipo de leones, debes crear un equipo de ganadores. Y te pregunto, hoy en día, ¿ya tienes un equipo de leones? ¿Ya tienes un equipo de ganadores que te acompaña para hacer tu negocio? Te puedo decir, en mi negocio tengo un equipo al menos de 18 a 25 leones, de 18 a 25 ganadores. Además de nuestro equipo de ventas, está nuestro equipo de diseño gráfico, está nuestro equipo de producción audiovisual, nuestro equipo de community management, que está en todo el tiempo de asesores comerciales, de la gente de telemarketing, nuestros socios, todos en conjunto estamos trabajando para que la misión de la empresa crezca. Tú ya estás haciendo eso, porque si no, una vez más te lo digo, estás perdiendo tu tiempo. Porque tú solito, tú solita, no vas a poder construir un negocio del tamaño que realmente deseas. Necesitas un equipo. El último, cuando su compañía crece, su capacidad de liderazgo es fundamental para alcanzar el éxito. Y por eso hemos leído en el Club de la Mente últimamente muchos libros sobre el liderazgo, porque en ese punto se encuentra nuestro negocio hoy en día, de tener el liderazgo suficiente para dirigir a las personas que están hoy en día, haciendo que el sueño de crear un negocio, un imperio, alquimia, realmente se desempeñe como debe ser. Este equipo debe ser liderado con sueños, con visión, con ambición de transformar al mundo. Toda empresa debe tener una visión fundamental, una visión que inspire a los demás. Porque la gente solo por dinero realmente no hace las cosas, lo hace cuando inspira a otros. Así que el liderazgo es totalmente fundamental para que tu empresa sea un verdadero elefante. Señoras, señores, les vamos a dar puntos, unos minutos nada más, para que alguien me diga cuál es la diferencia entre crecimiento vertical y crecimiento horizontal. Si alguno de ustedes responde correctamente ahora mismo y además compartió la transmisión, tiene totalmente gratis uno de nuestros libros. Si nadie lo responde, pues bueno, mañana regalamos otro libro. Hoy parece que nadie quiere ganarse el libro totalmente gratis. O quizás es una pregunta que les parezca complicada. Sin embargo, el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal, si ustedes no lo conocen, por eso tienen un negocio pequeño, señores. Por eso tienen un... Alguien dice, ¿qué tiene que hacer un negocio pequeño para poder crecer? La respuesta, dejar de ser pequeño. ¿Qué tiene que hacer una mente promedio para ser extraordinaria? Dejar de ser promedio. ¿Qué tiene que hacer una persona normal para poder ser exitosa? Dejar de ser normal. Si tú tienes una mentalidad normal, si tú tienes una mentalidad promedio, si tú tienes una mentalidad de descansar, de hacer las cosas a medias, por eso todas las cosas que haces te salen a medias. Quisiera ser exitoso como aquel. Quisiera ser atractivo como aquella. Quisiera lograr todos mis sueños como hacen esos. Pero si tu pensamiento siempre es pequeño, tu pensamiento siempre es en no invertir, tu pensamiento siempre es en no trabajar duro, tu pensamiento siempre es en criticar a otros y nunca ponerte tú a hacer tus cosas, entonces nunca en la vida vas a lograr muchas cosas. Déjame decírtelo, déjame darte la noticia. Si tú no estás dispuesto a verdaderamente trabajar para lograr tus sueños, verdaderamente tener una mentalidad de riesgo, una mentalidad de expansión, una mentalidad de crecimiento, por eso es que siempre te preguntas, si yo quisiera, 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 pero nunca logras lo que te propones. Señoras y señores, esto es el Club de la Mente, en esta noche no tenemos a un ganador del libro. Bueno, pues mañana quizás alguno de ustedes esté listo para triunfar, esté listo para ganar en esto que se llama el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí todos los días compartiendo, demostrándoles cómo la disciplina construye resultados extraordinarios. Hasta mañana, mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.